Cierre alcista para el IBEX 35 este viernes. El selectivo español ha subido un 1% hasta 9.130 puntos gracias a los valores asociados al turismo que han avanzado con fuerza en bolsa después de que Pfizer haya publicado que su píldora antiviral contra el COVID-19 reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89%. Esto ha provocado fuertes ganancias para Pfizer y también fuertes ganancias para todos los valores del selectivo español asociados al turismo. Además, también ha provocado pérdidas destacadas para Moderna en Estados Unidos y también para laboratorios Rovi en España, ya que es el fabricante de la vacuna de Moderna para Europa. En este escenario, como decimos, el IBEX 35 cierra con buenas sensaciones y todo apunta que a corto plazo podría buscar esos máximos anuales que tiene en 9.310 puntos.